Bueno, tenemos una mañana hermosa en la ciudad de Paysandú. La banderita, la banderita pena se ve allá, porque lo pusimos en modo selfie para hacer el video con el animal, la bestia de poderes indominables, terremoto, animal, bestia de poderes indominables, mirá, ahí está terremoto, mirá. Bueno, buenos días, arrancando el lunes, feliz lunes 10 para todos, saludando una hermosa mañana por acá, por Paysandú. Por eso les decía que está, hay como una, como una cerrazón, así, como una niebla, acá a la espalda, bueno, toda la vuelta, todo como una niebla ahí, y apenas se ve la bandera, allá, flameando atrás de nosotros la bandera allá, chiquita, ahí, ahí la banderita, ahí la banderita de, de, chau, el único Kupay, las nuevas unidades de Kupay, saludando, terremoto, un animal, una bestia, ah, mirá, ahí tenemos, saliendo el video, buen día, amiga, ah, amigos de Facebook, jajajaja, haciendo la mañana ahí con amigos que ya saben que estaba haciendo el video, así que, y con el amigo, animal, bestia, terremoto, ya todos quieren salir en el video, viste, terremoto, bueno, haciendo la mañana, de lunes 10, así que, feliz lunes 10, acá estamos con el terremoto, arrancando la mañana, felicidades a todos, saludos, chau, feliz 10.